Música Ellos fueron los últimos en cruzar la frontera por la puerta 40 14 hombres caminando en fila hacia la camioneta de la patrulla fronteriza El primero ranqueando Seguramente arrastra miles de kilómetros en los pies Venga de donde venga Así despide el gobierno de Estados Unidos su política migratoria llamada Título 42 Con un operativo de limpieza en los terrenos que durante semanas ocuparon los migrantes Desde temprano decenas de camiones y camionetas se formaron frente a este rastrillo Para ser abordados por grupos de hombres solos, mujeres, familias enteras, migrantes todos De aquí fueron trasladados a instalaciones de la patrulla fronteriza Donde iniciarán otra marcha igual de larga y complicada para vivir en este país La legal Incluso cuadrillas de limpieza entraron al corredor cuando se fueron los migrantes Para levantar y apilar todo lo que dejaron atrás Esta ha sido la constante toda la mañana En tres horas hemos contado 13 autobuses, más de 15 camionetas Incluso como estas que no tienen ningún rótulo o identificación oficial ¿Cuál es la estrategia? Se va a confirmar seguramente a lo largo del jueves, del día de hoy Y sería una operación barredora Es decir, dejar ese espacio entre el muro y el río Que todavía es Estados Unidos pero que está pegado a México Completamente vacío de migrantes Es como recuperar el territorio luego de que durante días, casi semanas Los migrantes lo tomaron como un campamento para poder entrar a este país We have seen these groups amass upwards of 2,500 In the last 48 hours We have been able to process and transport 1,500 of these individuals into our facilities And we are going to do the same with the 1,000 that are on the ground right now And we hope to have this done within the next 24 hours Bastaron unos días para que se corriera el rumor de una nueva tierra prometida La puerta 42 Hasta aquí llegaron migrantes prácticamente de todos los puntos de expulsión Desde Matamoros hasta Tijuana Hoy, a casi tres semanas de esta imagen La autoridad decidió tapear esta puerta con el mismo operativo intensivo de traslado de migrantes Que puso en marcha en la puerta vecina Operativo que se extendió toda la tarde y hasta entrada la noche If anyone arrives at our southern border after midnight tonight They will be presumed ineligible for asylum And subject to steeper consequences for unlawful entry Including a minimum five-year ban on re-entry And potential criminal prosecution Y así fue Llegó ya en el horario del este Vamos a llamarlo en el horario oficial De los Estados Unidos Ya es 12 de mayo Se acabó Ya Para el gobierno de Estados Unidos La era del título 42 Marco, buenas noches Ciro, muy buenas noches Esa media noche de la que habló el secretario Mayor casi está a punto de llegar ¿Y qué significa? Que migrantes que aspiraban a tener asilo humanitario Vivir en Estados Unidos Podrían convertirse incluso en criminales Y esto dicho por organizaciones de derechos humanos en este país Del operativo que ya te platicaba Que inició hace más de 12 horas Continúa, ya es la recta final Algunos grupos de migrantes todavía dispersos del otro lado de este muro Que es México Como ves, todavía actividad de la patrulla fronteriza Principalmente de la patrulla fronteriza Para poderlos reunir Traerlos de este lado y después procesarlos Y con eso prácticamente se terminó la era del título 42 Curioso Se termina justo en la puerta Que lleva el mismo número La puerta 42 Que se convirtió en tierra prometida Pero que hoy Pues está prácticamente desmantelada ¿Qué sucederá mañana? Pues empezará una nueva historia Con restricciones que ya se conocían Desde antes de la pandemia Los puentes que comunican A Juárez y El Paso Los seis puentes Se reportan tranquilos El centro, como también lo vimos en estos días Está también completamente Limpio de migrantes Los han llevado a otros lugares Otros simplemente agarraron Por caminos hacia el norte Que la autoridad ya no puede monitorear El final de la era del título 42 Se acaba hoy En este lugar En la puerta del mismo número La puerta 42 Y con esas imágenes Gracias Gracias Marco Gracias Muy buenas noches Gracias Y con esas imágenes En el horario de gobierno Estados Unidos En el este ya terminó Y en Ahí En El Paso Texas En la zona de Ciudad Juárez Pues falta Una hora Poco menos De hora y media El jefe de la agencia De aduanas y protección fronteriza El señor Troy Miller Dijo que México aceptará Eso dijo Aceptará 30 mil migrantes al mes Repito Dice La autoridad de Estados Unidos Que México recibirá 30 mil migrantes cada mes Venezolanos Cubanos Aiteanos Y nicaragüenses El señor Miller Tuiteó Los migrantes Que entren ilegalmente En Estados Unidos Cruzando la frontera sur Y no a través de una vía legal Serán devueltos a México Y podrán ser transportados Lejos de la frontera Lugares en el sur De México El gobierno De Estados Unidos La noche Del 11 de mayo Poço La noche La noche